Hola y bienvenidos al episodio número 19 si no me equivoco de esta serie llamada Magical Blocks y en el episodio pasado hemos al fin obtenido nuestro primer huevo de dragón de cobre supuestamente he estado leyendo un poco en los manuscritos que tengo y al parecer al final de esta hoja dice que este huevo reacciona a la lluvia pero lluvia constante tiene que llover durante siempre prácticamente así que tendríamos que obtener primero un bioma que llueva y segundo lluvia así que lo primero que voy a hacer en este episodio será obtener el bioma y tú te dirás pero codevita cómo vas a obtener un bioma no puedes mover un mundo y yo te diré hay una forma hay una botella literalmente hay una una sola botella que no sé cuál era era del every craft eso sí me acuerdo y en el origen de la oscuridad me explican muy bien lo que es ese esa botella pero por algún lado aquí está con cinco cristales una gema oscura y un polvito de estos morados obtenemos esta botella que significa que es un bioma un extracto de bioma o algo así que lo podemos meter en uno acumulador ambiental y hace magia ponemos cinco de estas primero una de estas y una gemita oscura también me dice otra vez el el cofre este no me acuerdo el nombre un un cinturón y lo podemos poner o sea ya podemos dar sin más voy a hacer un bioma extracto vamos a ir a el acumulador ambiental que está por ella y esperemos que funcione aún porque si no funciona lo tenemos complicada aunque venimos por aquí vamos al acumulador ambiental está justo aquí y aquí podemos meter la botellita tranquilamente y ya está de color verde eso me gusta supuestamente lanzamos esto se va tomando el ambiente lo que está demorando lo suyo demorando lo suyo de verdad de verdad va a demorar tanto dios acabo de esperar entonces ok ya casi está y de hecho ya casi ni se lo logra ver a y me lo da todo lo que ahora sí me estoy envenenando porque el ambiente no le gusta eso no me lo creo hay una probabilidad pero minúscula súper pequeña de que te dé un ambiente degradado y justamente me lo dio esta acumuladora ambiental ya lo voy sacando porque no me va a servir mucho no me va a servir en este estado de hecho ya ni siquiera se acumula la acumuladora ambiental esta cosa ya creo que dio su último respiro lo podemos sacar y una de las pocas soluciones que logro ver sería de hecho dos soluciones uno buscar otro acumulador ambiental que aparece de hecho uno cada 5000 bloques creo que aparecen y otra solución sería hacer nuestro propio acumulador ambiental que de hecho sí sí se puede hacer todo lo que consume sangre que da miedo tanta sangre que me lo podría pensar me lo podría pensar me lo podría pensar cada uso que le das consumen demasiada sangre bueno ahora tenemos nuestro core de ambiente este lugar prácticamente ya no nos es útil pero voy a seguir manteniendo estas cosas aquí por si acaso lo necesito les pongo yo lo puedo sacar pero no puedo llegar bienvenido a mí la cree perfecto me encanta me encanta que me den una bienvenida siempre que venga no sé por qué ok tenemos un ambiente corroído y esta cosa no sirve para nada pero no de hecho no sirve para nada creo que si lo lanzaba si lo lanzó va a pasar cosas raras creo lo puedo lanzar por aquí justo a ver justo lo que pensaba y lo que nos hace daño ok si me paro acá es oscuro todo no es oscuro y si me paro acá todo se hace más claro de hecho un poco más acá ok ok bueno no me gusta mucho esto pero es lo que hay que lanzar más lejos vamos a ver cómo se hace el acumulador ambiental con nuestras propias manos ok este es el acumulador ambiental que hemos visto que sirve para hacer botellitas y esta cosa sobrecargada ambiente es esta otra cosa y esta bolita que de hecho se hace súper fácil con una de estas cosas que se hace con una bola de slime o cosas raras rodeado de cosas simples pero lo que queremos es hacer esta cosa que se hace con un core de estos fáciles y esta cosa que no vamos a obtener aquí hasta el final del de la serie así que nos vamos dando un paso para atrás este huevo lo voy a dejar porque ya me conozco y bueno ahora lo único que veo sería buscar sería buscar otro otra acumuladora ambiental bien entonces lo que voy a hacer será hacerme una armadura completa de dragón y dejar la armadura de mago porque se me va a romper estoy seguro además que también para avanzar en el mod este de magia necesito un poco de nieve nieve porque necesito la esencia de agua y eso se hace con nieve ok tenemos pantalones y pechera de cobre grande de dragón de cobre también voy a reparar lo que queda de mi armadura también podríamos hacer un cofre colosal que eso es donde entran más objetos lo podemos acelerar podemos hacer que sea más ahorrativo con la sangre y además tiene cero por ciento de probabilidades de que te dé un encantamiento malo y así con lo que tenemos que de hecho me había olvidado venir aquí en el episodio pasado aquí a esta cosa rara es supuestamente yendo hacia la acumuladora ambiental por la derecha perfecto ahí vamos a estar en la noche sí pero no nos preocupa creo vamos hacia el acumulador ambiental un par de pasos hacia atrás y hacia la derecha pero antes de entrar a ese bosque prefiero dormir desplegamos la cama y esperamos a que sea completamente de noche de hecho están viendo detrás mío una fila de fantasmas increíbles transmita lo menos que me dan un toque y se desaparecen literalmente y seguimos de aquí hacia la derecha verdad y de hecho es justamente hacia allá vamos a ver que llega hecho en lugar de esto me voy a poner en las manzanas chetadas porque no confío en nada dios que la gas o que la gas o sea que ustedes también lo sienten de que sienten este lagazo no no de hecho me acordé de algo del principio de serie y es que al principio habíamos visto un barco en la isla donde comenzamos y además hay un círculo raro que no había visto ok me había olvidado de ese barco sinceramente más a la derecha este lugar que vinimos de seguro que hay una vaca venimos por aquí porque es eso a un dragón la verdad de esos dragones como se los doméstica no llegó hasta ellos sinceramente no llegó hasta ellos como llegó a domesticarlo o hacer algo con ellos son simplemente operativos o tienen alguna función especial aunque seguimos por aquí deberíamos encontrar ese lugar tan mágico que habíamos visto hace un segundo otro de estos me lo llevo y hay otro no son un esqueleto si no me equivoco y por aquí también y un esqueleto a ver tenemos que seguir por esta dirección pasamos todos los esqueletos y aquí es donde debería estar dicho más allá este mi caballo no desapareció aún no desaparece cuando le pones el amplificador de amplificación y más y lo que estoy viendo por ahí no sé qué es pero me gusta venimos por aquí de hecho me voy a traer un montón de madera bien uy 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 chicos lo que estamos encontrando por estas zonas este no será vegeta que no será vegeta sino su nuevo survival bueno uy 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 ¿qué es esto? como no lo había visto antes creo que por el campo de visión que tengo que es muy reducido uy uy mí veo muchos me voy a comer otro de estos por si acaso nomás y lo que he visto primero miniatura como debe ser miniatura en el lugar no llegó que no llegó justo no llevo aunque hay pequeños esqueletos y todo eso oh dios permiso señor gracias ahora chicos que tal están tenemos la resistencia uy es un witter y entre más fuego haya más la cual de hecho dos pasos para atrás como manzana felices mi armadura está bien pero estos señores como que no tanto ok no creo que se queme espero no pues quería miniatura quería una bonita miniatura en un lugar épico como este de hecho aunque estoy un poco clavado por dos lados pero es una miniatura bonita vamos a ver que había acá y rompibilidad bueno no es tan bueno sombrero de cuero pero teñido de rompibilidad ok tengo que llevarme cosas antes de que se me logren por acá no veo mucho más por arriba se va quemando todo este lugar hubiera sido un bonito templo de no hacer porque se está quemando la espadita como que me juega muy en contra a veces hola con una manzana por si acaso y ahora si me llevo esto ok no sé qué es esto pero me gusta voy a guardar todo antes de que me falte espacio y se me rompa algo bien bien nos llegamos todo o antes lo que sea que haya por aquí y hierro que me hace falta hoy en día y rompibilidad ojito que podemos desencantar cosas también toque de seda perforación podemos desencantar y re encantar las cosas así que perforación 5 eficiencia 2 ok perforación 5 que es perforación para qué sirve para qué sirve la perforación y me caí y me falta un cofre que yo lo puedo tomar desde acá empuje filo protección con algo raro ok tenemos cositas buen luz tenemos un buen luz justo ahora arriba no he visto mucho más pero por si acaso voy a volver a subir para darle una segunda a vistazo y nada y nada más arriba no hay verdad bloque de huesos bloque de huesos ojito que esto es todo hueso ok sería más arriba si había más arriba chicos ok hay un montón de cuero también he visto lo que tiene 5 los dos antropodos y un cofre escondido con perlas diamantes oro modelos de herrería aunque lo más importante acá los ojos de vender lo demás lo tenemos y algo más por aquí escondido no parece todo esto es hueso lo voy a repetir un millón de veces pero esto es un hueso hueso es o sea imagínense podemos podemos hacer todo una amazonía con este hueso aquí y otro de estos y rompibilidad protección de las presiones bien ahorita lo que estoy viendo es que hay un montón de cosas para desencantar a este paso no necesitaremos nada para encantar porque ya tenemos libros que hacen eso hola volví a los comienzos pero por lo menos acá sabemos dónde es el comienzo por acá teníamos que empezar y subir tranquilamente pero yo me fui por otro lado no me lo creo me están empujando los fantasmas de verdad los fantasmas al final me van a lanzar y llegaríamos más o menos aquí que sería la primera planta a la que estuvimos otro esto por si acaso me caigo los dos corazones servirán acá ya hemos luteado todo supuestamente y tendríamos que subir de nuevo por este pequeño huequito a esta planta que ya hemos luteado todo y viendo se me dejé algo luego hemos subido por aquí y hemos luteado lo último que quedaba era lo que está ahí arriba ok si me dejo algo por favor dígamelo porque este lugar épico este lugar épico sin más ahí faltaba uno más de estos bueno hasta llego bonito lugar con mucho muchas cosas útiles de hecho me voy a llevar también el cofre que tiene este cementerio y no tenía nada no tenía dos cosas hace noche lo que podemos hacer es irnos un poco lejos para poner la mochila si esta mochila se rompe me la corto no me lo creo fantasmita no me lo creo fantasmita ah no es si son fantasmitas estos perfecto justamente me golpea perfecto ok estoy feliz con esta exploración súper pequeña de rápida pero con buenos lutes que más podemos hacer eso lo veremos a ver acá hay un huecazo por acá no hay nada el barco el barco solo que no sé dónde estaba voy a regresar a base un segundo o a la acumuladora mental ya que está más cerca y nos luteamos de hecho no tengo espacio volvería a base primero volveré a base y listo chicos ya estamos en base y ahora sí nos vamos directamente hacia lo que es el barco bien el barco lo tenía en medusa pero lo había puesto como faro y acá de hecho me había olvidado que tenía un panda ni un panda y además tenía un esqueleto de esto pero no es tan importante ok café y aquí me llevé los primeros sustos y perdí una cabeza de medusa nada pudo salir mejor lo único sí que me podría lo que era un poco sería volver a ver una medusa aquí ojalá que no se responden de un bicho aquí creo que un fantasma pero yo no vine por esto yo vine por lo que está en esta dirección si no me equivoco más lejos pero tenemos barco menos mal tenía planeado quitar este barco pero no lo hice bien tampoco había visto mucho debajo del mar de que hay sirenas en el modo de magia pero no sé qué más no sé qué más puede encontrar aparte decir sirenas e hipocampos ese es más ojalá hubiera un leviatán de verdad yo estoy emocionado con ver un leviatán en algún momento un que es esto otro faro otro faro en medio de la nada lo llevo de hecho el faro está lleno directamente es a la nada bueno igual me lo llevo lo bueno de esto es que sé que no hay nadie aquí hay un montón de libros pero funciona todo funciona subimos un poco y esta subida que no el extraño pero ni un poco perfecto nos llevamos el cofre y también me voy a llevar el mecanismo las lámparas no tanto pero si estos repetidores perfecto nos llevamos todo aunque no lo necesitemos a ver si funciona hoy no funciona ok no hay nada más bajamos que otro cofre no tiene nada y aquí alrededor tampoco había nada si no me equivoco perfecto nada podemos volver a bajar por aquí porque quería llevarme también los libros la librería y que este lugar no nos vamos a volver a ver en la vida lo que musical seguimos bajando teníamos librerías en la cama también porque cuesta hacerlas y todo lo que nos pueda servir me lo llevo y los libros porque me van a ahorrar mucho tiempo la cama porque también obtener lana no es tan fácil no tienes una granja obviamente acá está mi vehículo y nos vamos aquí está el barco de hecho tiene spawns donde ok eso no me agrada de hecho rompió mi barco es el jalaquiri perfecto vamos a ir hasta el otro spawn de hecho mi barco lo tengo uy saltote no pobrecito no no era el plan matar a los delfines los señores no pueden nadar así que ahí se quedan aquí había otros spawn de estos perfecto pero ya no hay estos tipos de ahí no van a salir en la vida no se convertirán en abogados ¿no? porque eso sí sería terrible voy a intentar entrar por esta parte de abajo perfecto hacemos hueco con terracota ok esta cosa se va a poner intensa uu que si se pone intensa como anda todo durísimo este tipo de veces de las fuerzas especiales con este botín obviamente yo también busco los mejores ok el señor está ardiendo este lugar no sé qué es pero no me voy a ir hasta que no se dejen de spunear que acá me hay spawn por aquí ok no había spawn y ok ok vamos a tener que pelear un cosita fruta con eso podemos hacer fruta chorus si encontramos otro podremos matar a los espíritus y tener algo interesante de una y tener los críos 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 de la magia de buildcraft creo que se quema la cosa se quema se quema la casa se quema el bote que tengo que matarlos antes de que se acabe el barco para poder sacar su miniatura donde están mis bloques miniatura nos la llevamos uy 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 no miniatura acá no ni loco presiona fe uno por lo menos para poder sacar una miniatura en algún momento de 5 ok de ahí saldrá miniatura los señores se pueden entretener ahí abajo no es el panquearme acá es que voy a meterme así infiltrado como loco cayó no me lo creo que ha pasado esto señor por favor señor hay un vacío que te está esperando no aguanta uy y esto ah mira mira pues señor que sea usted aquí uy este cofre antes de que se rompa por favor déjame ver lo que hay uuuh otro de estos perfecto por favor señores este también donde está el cofre donde está el cofre aquí ah bueno no tenía nada acá abajo Plutakorus nomás necesito una más Plutakorus Plutakorus por favor y uno acá atrás las masanas doradas son las que me están salvando ahora oh tenente y todo esto genial ouchi ouchi no me está golpeando flechas ok ok los de las flechas sí que se están jugando a la vida tienen suerte de que no los vea cuando pueda llegar a ellos aquí nada ya no veo nada por favor déjeme ver quiero tener mejor visión ahora sí ahí están mis víctimas no me lo creo de verdad este tipo tiene que entrar pero a las olimpiadas directo directo de verdad directo tiene empuje este señor no puede empujarme tanto no me puede empujar tanto con un simple arco me viene armado entonces también bueno creo que estoy perdiendo su loot porque no tengo espacio en el inventario ya sé dónde sé la miniatura miniatura épica de verdad esto sí queda mucho mejor de lo que pensaba dios es que estoy hecho un un poco spin aouchi donde está mi otra víctima este es un truquito que no muchos saben y es que estas palancas estas trampillas no se queman no importa cuánto le prendas no se van a quemar hay otro pero este cofre está vacío los cofres al parecer tampoco se queman y eso sí no me lo esperaba porque siempre supe que los cofres se quemaban vaya deberías poder saltar un bloque por lo menos bueno nada que me empuja el fantasmita entre los fantasmas y los mobs uff 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 los mobs los fantasmas y los mobs son aliados creo pero ese esqueleto no va a pasar de ahí de verdad te lo prometo no importa lo que haga ok hay en cofres ocultos estoy viendo que por acá hay un par de cofres que no había visto una fruta una fruta corus más y sería la persona más feliz de este mundo de verdad una fruta una fruta corus ahí arriba no hay nada pero ya tampoco no veo ningún mob más en el embarco aquí hay un botoncito no hace nada acá abajo hay otro cofre no tiene nada hay otro llego este otro este cofre no tenía nada de hecho cada una de estas cosas tiene cosas adicionales no mucho loot no sé si me gusta o no me gusta que el barco se esté quemando porque el barco hubiera sido bonito para decoración pero que se queme me hace ver los loot más fácil hay calabazas de hecho esa calabaza no la conozco si la calabaza tallada y acá tenía su reserva de comida rasco de miel que hasta ahora no he visto ningún avispero no he visto ningún lugar donde se pongan avispas o abejas pez globo cubo con agua están viendo lo rápido que golpean los fantasmas para lanzarme eso ya es medio raro creo que si estás pegado a una esquina en un bloque que no tiene otro bloque al costado los fantasmas te atacan más seguido para que caigas o algo así ok acá ya he revisado esto esos no panal comida un montón de comida de hecho acá también hay comida panal carne pez globo más miel más carne un poco de paja miel vamos a ver si hay algo más interesante no parece de hecho voy a seguir dejando todo esto que de hecho estamos llevando un loot que de hecho es buenísimo mejor de lo que esperaba y se está haciendo de día toda la noche peleando ok creo que ya me he farmeado todo pero solamente encontré una fruta chorus no ser ahí hay un cofre más uy no no creo los fantasmitas de verdad los fantasmitas eso es por probabilidades acá tampoco solamente aquí en la punta más alta hay un cofre vamos fantasmitas no me empujes por favor bueno no me lo creo no se ponen los bloques eso me parece ok aquí hay un cofre más no lo había visto y no no me apareció una fruta chorus más pero encontré protección 3 ok chicos yo diría que en la punta de este barco podría ir despidiendo el episodio del día porque hoy hemos enfrentado a dos estructuras que no había visto antes y de hecho estuvieron un poco entretenidas lo único malo es que simplemente encontramos una fruta chorus a no ser que pueda sacar más que una pero no parece aunque esto no es esto no es de hecho si si es este porque con esto se hace uno de estos no más solamente se hace uno necesito dos como mínimo y lo demás va a ser un poco más complejo de obtener esto es lo que necesitamos dos frutas chorus cuatro cristales de int una de estas cositas y dos orbes de sangre que se hace súper simple de hecho el orbe se hace con de esta forma esta cosa se hace súper simple con cuatro cristales uno de hierro y esta cosa en el infusor de sangre se llena de sangre pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio porque no hemos encontrado fruta chorus así que nos vemos chicos en el siguiente episodio chau 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 nos vemos bye